Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos capítulo del manga traemos un nuevo preguntas y respuestas así es a pesar de no tener episodio la verdad es que la aparición de Star and Stripes ha dejado muchas incógnitas y en este vídeo estaremos analizando las preguntas que ustedes nos dejaron al respecto así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y la primera pregunta es dejada por Irwin Soto que nos dice pregunta si hubiera un héroe mexicano cuál te gustaría que fuera su don y si Shigaragi tomara el quirk de Star crees que Deku podría derrotarlo y bueno la verdad es que ambas preguntas son interesantes respondiendo a la primera a mi parecer considero al chapulín colorado como el héroe mexicano por excelencia así que si hubiera un héroe mexicano no me gustaría que tuviera la capacidad de reducir su tamaño y porque no un arma legendaria como el chipote chillón para acabar con sus enemigos la verdad es que se me haría genial por otro lado hablando de la segunda pregunta en el dado caso de que Shigaragi all for one tomara el quirk de Star Deku podría hacerle frente yo creo que si existe la posibilidad en primera instancia porque a pesar de lo roto que está el quirk de Star tiene ciertas restricciones y dependiendo la condicionante posiblemente Deku sea inmune a los efectos de este quirk siendo la única manera en la que puede afectar realmente a Deku modificando su propio cuerpo o aumentando su fuerza por otro lado recordemos que Deku tiene Fa Jin por lo que a mi parecer si llega a dominar este quirk correctamente combinándolo con el one for all tendrá una fuerza inalcanzable incluso aunque Shigaragi logre tener el quirk de Star además de que no debemos olvidar que el quirk del segundo portador todavía está pendiente por lo que si es lo suficientemente roto sin problema Deku podría hacerle frente obviamente las cosas no serían nada sencillas pero creo que Deku sigue teniendo posibilidades pero bueno continuamos con la segunda pregunta que es de Johan Pino y realmente nos deja tres preguntas número uno cómo se llamará ahora la personalidad que combina Tomura con all for one la verdad es que esa pregunta se me hace interesante la verdad es que yo lo llamaría Shigarafo pero hablando un poco más en serio hay una posibilidad de que tal vez decidan tomar el nombre de Tenko Shimura ya que podríamos decir que ese es el origen de todo y si el máximo villano revela su relación con Nana Shimura básicamente estaría ensuciando la memoria de esta heroína por lo que también pueden usarlo a manera de burla contra all might y esto se me haría muy interesante a pesar de todo creo que si le quedaría bien un nombre de villano imponente tal vez algo así como Endgame o algo por el estilo para que el nombre quede imponente pero vamos a ver qué se le ocurre a Horikoshi por otro lado la segunda pregunta nos dice estar podría ser un héroe de apoyo es decir darle super fuerza a Mirio por ejemplo y bueno por lo mostrado hasta el momento claro que sí ya que su quirk no sólo puede afectarse a sí misma sino a otros siendo seres humanos u objetos por lo que sin lugar a dudas podría usar este quirk para reforzar a alguien más aunque obviamente darle un quirk a alguien de la nada y sobre todo que no ha manejado múltiples quirks podría ser complicado pero sin lugar a dudas es una posibilidad y la pregunta número 3 nos dice crees que el borrado de Aizawa sea necesario para enfrentar de nuevo a Tomura saludos y bueno si soy honesto estar ya demostró que incluso con todas sus capacidades es posible enfrentar a Shigaraki por lo que a mi parecer en la batalla final contra Deku tiene que ser un all for one a toda su capacidad así que dudo mucho que se utilice nuevamente el recurso de Aizawa a mi parecer por eso precisamente Horikoshi en la guerra final lo cegó para que este no fuera sobreexplotado por lo que a mi parecer Deku debe vencer a Shigaraki con todo lo que tiene aunque no descarto que el quirk de Aizawa pueda usarse en otro enfrentamiento pero bueno continuamos con la pregunta número 3 que es de Dani Olivo y nos dice mi pregunta es ¿Cómo será el reencuentro de Melissa y Deku? y bueno la verdad es que esto se me hace muy interesante ya que si en el capítulo anterior se nos confirma que la película de Two Heroes es completamente canon lo cual también implica la aparición de Melissa de igual forma ya se nos había mostrado el guante que le hizo en esta misma película por lo que estaba clarísimo ahora no estoy seguro si llegamos a ver un encuentro de Melissa y Deku por el momento ya que sabemos que el acceso a Japón es tremendamente difícil y si ella no estaba en Japón desde antes dudo mucho que pueda accesar a menos de que vaya en una de las naves de Star and Stripes pero lo dudo ya que siento que todas estas naves van a caer pero independientemente de todo en un futuro sin duda alguna podría darse un encuentro entre estos dos y me encantaría verlo pero ahora continuamos con Eduardo Martínez que nos pregunta ¿Crees que Deku logre ayudar a Shigaraki y este al darse cuenta de todo lo que hizo use su deterioro para matarse junto a All 4 One que estaría dentro de él quedando solo su mano? La verdad es que esta teoría me parece algo fuerte pero bastante posible a mi parecer la única solución digna para All 4 One Shigaraki es la muerte pero podrían darnos un poco de redención por parte de Shigaraki al ser el mismo el que recupere el control de su cuerpo y se acabe a sí mismo aunque no estoy muy seguro si el deterioro afecta al propio Shigaraki ya que normalmente los cuerpos se adaptan a su don a pesar de todo no descarto esta posibilidad ya que no sé si Deku sea capaz de terminar el trabajo y ahora continuamos con la pregunta número 5 que es de Luis Ángel Díaz y nos dice pregunta ¿Cuándo Shigaraki esté a punto de quitarle su quirk a Star and Stripes quien aparecerá para ayudarla? ¿Y creen que Deku al sentir el peligro salga corriendo tras Shigaraki volviendo a dejar a sus compañeros de la clase A? Saludos desde República Dominicana Y bueno hablando de la primera pregunta ¿En quién podría llegar a ayudar a Star? Creo que la posibilidad más grande es Endeavor ya que a mi parecer es el más rápido actualmente y que puede llegar a ese punto aunque habíamos comentado que posiblemente el desgaste del viaje sea muy alto aunque también existe la posibilidad de que Besins y Hawks aparezcan en una especie de jet o algo por el estilo yo creo que los tres grandes debido a que son los que están informados son los más probables en aparecer por otro lado hablando de Deku dudo mucho que él pueda darse cuenta de el peligro a tal distancia a mi parecer su quirk debe tener cierto rango y simplemente involucra que no le quieran hacer daño a él no sé si también afecta el peligro hacia los demás además de que dudo mucho que Deku decida tomar acción por sí solo ya que por eso tuvimos al Deku Seinen en su momento y este nuevo Deku ya confía completamente en sus compañeros por lo que si llega a tomar acción va a ser haciendo un plan junto a ellos y ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Beatriz Flores y nos dice ¿Crees que pronto Deku pueda usar el One for All al 100% sin lastimarse? y bueno como mencioné antes gracias a los guantes de Melissa este ya puede resistir el impacto del One for All al 100% aunque obviamente estos guantes son prototipos y posiblemente la potencia del One for All puede aumentar mucho más por lo que comenté acerca de Fajin así que a mi parecer si será indispensable que Deku controle de mejor forma todo su poder ya que si su cuerpo no lo resiste será una gran desventaja y sin duda alguna si quiere tener posibilidades de enfrentar a Shigaraki y All for One necesita hacer uso de toda su potencia así que sí para la guerra final Deku debe dominar este 100% pero bueno ahora pasamos con Juan José Muñoz Rojas que nos dice ¿Crees que Star and Stripes podría hacer que All Might recupere su poder con su Quirk curándolo y devolviéndole su fuerza para una batalla entre el nuevo ser de Shigaraki y All for One teniendo una muerte digna? y bueno como comentamos en la pregunta anterior las posibilidades del Quirk de Star son bastante amplias en primera instancia obviamente puede usarse como capacidad regenerativa por lo que posiblemente podría curar a All Might no podría como tal regresarle el One for All pero sí podría darle un Quirk de super fuerza para que éste pueda pelear de hecho sería muy interesante ver a All Might y estar peleando juntos supongo que para ella sería todo un sueño ya que sabemos que All Might solo es su maestro espiritual por lo que ella estaría encantada y a pesar de que All Might no tenga toda la fuerza que tenía anteriormente creo que su control y experiencia del Quirk le ayudaría muchísimo pero ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de José Luis Santana Cano y nos dice número 1 veremos a Deku con un nuevo traje y si es así quien lo haría Melissa o Hatsume? y bueno esta pregunta es muy interesante de primera instancia creo que la que tiene más acceso y claridad hacia los nuevos Quirks de Deku sería Hatsume por lo que el traje estaría muy bien adaptado para que Deku pueda usar con facilidad todos sus Quirks por otro lado como ya hablamos parte de este traje tendrán que ser los guantes por lo que sin lugar a dudas Melissa estará involucrada de hecho a pesar de que tal vez ella no pueda estar físicamente posiblemente podamos ver una especie de videollamada entre ambas colaborando para así poder terminar el traje especial de Deku honestamente me gustaría ver todo esto por otro lado también nos pregunta ¿será que Star sobreviva y tenga todavía su Quirk? y la verdad es que las posibilidades son bastantes como tal su victoria es casi imposible porque sabemos que Shigaraki es el villano final y no puede ser derrotado ahora por lo que las únicas opciones que tiene es escapar con su Quirk sin su Quirk o tal vez morir en la batalla honestamente se me hace pronto para perder a un personaje como Star pero si me gustaría mucho el escenario de un Shigaraki robándole su Quirk y convirtiéndose en un enemigo prácticamente invencible sería muy épico a mi parecer por lo que yo opto por ese escenario pero la verdad es que hay varias posibilidades y tendremos que esperar para ver cuál es la respuesta pero bueno ahora pasamos con Manuel Nava que nos dice ¿podría ser posible una guerra mundial entre héroes y villanos? y bueno como ya se nos ha comentado Star es la que mantiene a raya a los villanos de todo el mundo y es por eso que no se deciden a actuar de esta forma, de esta forma el escenario de una Star perdiendo su Quirk ayudaría a que todos los villanos se levantaran y tomaran confianza para atacar sus respectivos países convirtiendo todo esto en una amenaza global y de esta forma sin lugar a dudas si Deku logra derrotar a Shigaraki All for One se convertiría en el héroe número uno del mundo por lo que si me lo preguntas a mi me encantaría que esta amenaza se vuelva global y que todos estén al pendiente de lo que ocurra en esta batalla y ahora pasamos ya con la última pregunta que es de Mariano Hernández y nos dice teoría loca si All for One robara el One for All su conciencia se mezclará con los portadores antiguos All for One se volvería bueno o corrompería a los portadores y bueno lo que se nos ha mencionado acerca de todo esto es que básicamente la voluntad más fuerte es la que gana a la hora de que varias conciencias se unen en este caso se nos dijo que el odio de Shigaraki es el que ayuda en gran medida a que todas estas fusiones se logren pero a pesar de esto siento que las voluntades de los portadores también deben ser muy grandes y sin lugar a duda en esta batalla final debe haber un combate interno para ver cuál es la voluntad que prevalece la verdad es que esto será espectacular pero bueno de esta manera hemos terminado el video espero les haya gustado mucho no olviden dejarme su opinión en los comentarios qué les parecieron estas preguntas y qué responderían ustedes pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Roberto Ramos Benjamín Ricardo Oscar Edifonso Loredo Kevin Rangel Sonkun Sensei Clover AMB Luis Macosta Vladimir Ordóñez Paulex29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovilches Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules Rades Lestadalmora Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós